Oye, invitándole a todos los camaradas jóvenes y a todos los camaradas del pueblo de Guarena y Guatires, todo lo que le he estado mirando a la Casa Nativa el día 8 de septiembre, donde vamos a estar haciendo encuentros musicales, todo esto, y dándole, ¿sabes? todo lo que es una vida a toda la comunidad, explicándole, rescatando las culturas, todo esto, a todos los motorizados, amigos, vamos todos a apoyar a la Casa Nativa del municipio Plaza del estado Miranda.